Luego de que la semana pasada fuera robado un cargamento de medicamentos controlados con valor cercano a los 5 millones de pesos, la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios en Jalisco advirtió que están pendientes de que no se coloquen en el mercado. 5 millones de pesos en medicamento controlado fue el monto del botín que cinco sujetos se llevaron con violencia el pasado 26 de enero en una farmacia de la avenida Niños Héroes en el municipio de Guadalajara. En la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios en Jalisco descartaron que por este robo se haya solicitado activar una alerta sanitaria, sin embargo reconocen que las cargas robadas son difíciles de detectar. Lo que nosotros notamos es que no podemos darle trazabilidad debido a que hay tantas manos intermedias, es decir, no llega de manera inmediata al consumidor final, sino que hay muchos, muchos intermediarios y eso evita que la autoridad sanitaria, tanto COFEPRIS como nosotros, hagamos la trazabilidad del medicamento. En este sentido señalan que durante el 2021 se emitieron nuevos requerimientos para la distribución y venta de estas medicinas, como la comprobación del origen, así como lugares de almacenamiento debidamente establecidos. Recalcan que son los menores de edad los de mayor riesgo a la venta ilegal de medicamento, debido a que su consumo ha aumentado, por ejemplo, para los retos virales. Pues ellos no se dan cuenta quién lo vende y ellos no van a estar haciéndoles el cuestionario ni pidiéndoles su licencia sanitaria para poder vender este tipo de medicamentos. Entonces, claro que pone en riesgo la salud de toda la población, pero como tú lo expresas muy bien, pues los pequeños es un grupo muy vulnerable que podría estar adquiriendo este tipo de productos en el mercado negro. Y es que tan solo en esta semana, 15 estudiantes de una primaria en Guanajuato tuvieron que ser hospitalizados tras el consumo de medicinas controladas para realizar un reto de redes sociales. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.